Yo creo que independientemente de la posición de cada uno, yo creo que es innegable el avance de posiciones de la extrema derecha en el conjunto de Europa. Si comparamos el resultado de Marine Le Pen con el de hace cinco años, es aterrador que hayan pasado de un 33% a un 42%. En un contexto además de normalización de las ideas de la extrema derecha. En el discurso de Macron, lo venía oyendo en la radio, lo primero que hace es dirigirse a la gente que ha votado a Marine Le Pen y decirles que también tiene un proyecto para ellos. Y yo creo que lo que estamos viviendo en los últimos años es la normalización de lo que representa la ultraderecha. Es más, hemos visto que durante esta campaña lo que se ha venido a decir es que tampoco está para tanto Marine Le Pen, que sea moderado, que en realidad el más peligroso era Semig. Y no comparto los análisis, ningún lunes en RACUR sin que Iglesias diga algo contra Enric Yuliana. ¡Ay, pobre! No, contra no, que les mentis. Es que a los clásicos se les pasa a eso, ¿eh? A los clásicos se les pasa a eso. Total, entonces, hacía un tuit ayer de análisis, yo le sigo mucho porque me parece uno de los tíos más inteligentes, les decía, después de lo de este domingo en Francia y Eslovenia, lo del PP y Vox se aleja todavía más del marco europeo y ahora viene a Andalucía. E insistía en que el PP de ahora son los alumnos de Romain Becaria, que es algo que no entiende nadie, pero que en el lenguaje yulianesco significa que el PP de ahora es moderado. Y es como, no, o sea, precisamente lo que este resultado consolida es las posibilidades crecientes de que la ultraderecha sea una alternativa de gobierno. Ahora mismo ya constituyen el partido político más importante de Francia, porque Macron no tiene partido. O sea, Macron es una figura individual que puede, digamos, aglutinar una serie de apoyos coyunturales. Pero quien tiene un partido organizado, con una presencia notable en el territorio, que puede ir acumulando además cada vez más poder territorial en el país políticamente más importante de la Unión Europea, con permiso de Alemania, es la ultraderecha. En España ya la ultraderecha gobierna en Castilla y León, la ultraderecha podría gobernar en Andalucía si finalmente le dan los números a Juanma Moreno, y su proyecto político es asumir que el bloque de la derecha, esto lo reconocía el otro día el propio presidente del gobierno, es un bloque de gobernabilidad entre el Partido Popular y una fuerza abiertamente antidemocrática como es Vox. Y que esto además normalice las dinámicas de ultraderecha en sectores del poder judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ojo, esto está muy vinculado a Pegasus y a lo que esto pueda significar, y de la ultraderecha mediática, que cada vez se normaliza más. Yo creo que hay que estar enormemente preocupados, y termino con una cosa, los que tratan de establecer sus posibilidades de victoria en el miedo a la ultraderecha, yo creo que esto es un error que cometió Pedro Sánchez en su momento cuando decía, yo si no está Vox en los debates no voy, pensando que el PSOE puede ser como la alternativa moderada frente a la emergencia de la ultraderecha, algo que ya hizo Mitterrand en su momento en Francia, se equivocan. Eso es hacer grandes las posibilidades de que la ultraderecha mande, y a mi entender creo que toca defender la democracia con más beligerancia frente a opciones políticas que son abiertamente antidemocráticas. ¡Gracias!